eehhh.. a ver que quedas? vamos a hacer de acá Ahora hay que contratar al núcleo A 14hp Creo que lo mejor seria goof si, voy a salir, este tipo es rarísimo a ver este, que dice? si, lo sabemos, solo si no esta funcionando que no quiero hacerlo, que es un estafador a ver, el anterior vimos el origen de Mettaton y no se que son las bananas en pijama es que son muy bonitas en pijama y esos quienes son las bananas en pijama, no las conoces son re famosas, creo aquí no debería haber nadie bueno, no podemos preocuparnos por eso osea, que verás, cuando voy a tengo estoy perfecto venga, ya hemos llegado listo, usa el sensor para para ir al núcleo más rápido el ascensor que era el ascensor debía funcionar bien, ve a la derecha y continúa bien, continúa hacia arriba ese esforzo no parece mi mapa olvida, lo ponemos por la izquierda vale, deberíamos poder continuar por aquí cuidado el abierto el smashick sale de su sombrero a ver... esto como era? era... la claramente creo mira la smashick pensando en el poder del sol, pero tenso aumenta a uno Pocus Pocus A ver, mirar fijamente Orbe y cazador o orbe y criante Intentamente vamos a ver se dirita con tu mirada Por favor y gracias Mirar fijamente, orbe y cazador No hay ningún problema, ¿verdad? Solo continúe a hacer edición Por qué actúa raro Parece que no puedes continuar si no pulsas el interruptor Creo que vendrán... Naranja, azul, azul Naranja, naranja, azul Siento haberte dicho mal, Lordon Dios mío, estás bien? Si siento haberte dicho mal, Lordon Estás a la venda, Colossor caldina por la derecha Un cruce... Intenta ir por la derecha Espera, no, creo que debes ir hacia arriba el tiempo completo venga vamos espera voy a poder Dios mía, ¿estás bien? ¡Cierra! Esto es como el escudo del calamar El escudo del calamar plagió a un dorte Tengo que estar por control Vale, vale, ahora tienes que... No lo sé, esto se parece a mi... No se parece a mi aforo, tengo que irme Norte, camino del guerrero, oeste, camino del sabio, todos llevan al fin De la derecha Al este, el fin Y este es el fin Del hielo Que recorre todo su camino Es para quemarlo y no sé por qué será quemarlo Pero solo este puzzle en el fin de seguridad Bueno, el puzzle es sencillito No, va a ser más sencillo Ahí Mira que es super raro Pero más que... Lleva demasiado Objetos Capazos en valet Atravesa la sala norte y se abrirá el fin Oh, ya me acordé de esto Tum, 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 tum 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 Rezar, terroristas y reyes a su sube abuelo Recuerda su moral A una esperanza Esquiva y salta Esquiva y salta Esquiva y salta A ver, objetos Bien, esto es un juego De la derecha A ver, veamos ¿Cómo es? ¿Alagar? Se entiene perfectamente su ataque baja Se entiende perfectamente su ataque baja A ver, veamos ¿Cómo es? ¿Alagar? Al final se da cuenta de que aún le quedan cosas que aprender de este mundo Cuidado pensativo ¿Qué se tiene que a mistificar? ¿Lo huevo místico? A ver, veamos Machack Y mirar fijamente El oro de Casona Cierra los ojos Lo estoy cerrando Tum, tum, tum Tum, tum, tum Machack Y mirar fijamente Adoro el dictante Buenas noches No podemos What? A ver, cantar Buenas noches A ver, cantar No hay caer dormida Estar en canto A ver, el trío, identificar Bella, bella A ver, rezar Ahí está, tu última mirada En... Desafier Desafier Meterse, te metes con la última mirada, así es Voy a hacer así para que me peguen enemigos Si, sin de oro, gratis Gracias A ver... No, era meterse... No, no es claro Bueno... No sé cómo va a ver... No! No! No meterse No sé, a veces se pone bipolar... No, no es. 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 No, no. No, no es. No, no es. No, no es. A ver, que pone... Rezar. A lo que hay que hacer es dar vueltas en el círculo. Detrás de esta puerta debe estar el ascensor que lleva el castillo al rey. Se llena de terminación. Oh si, ahí estás cari. Es hora de tener nuestro pequeño encuentro. Es hora de tener... Es hora de tener un robot al estropeado o no. Mal funcionamiento, reprogramación, venga ya. Ha sido todo un gran show. Una actuación. Alphys ha estado engañándote todo el rato. Comenzó a encariñarse de tu aventura y conforme te seguía por la pantalla quería desesperadamente formar parte de tu historia. Así que decidió meterse a sí misma en ella. Reactivó los puzzles, desactivó los ascensorios y me pidió que te atormentasen. Todo para que ella pudiese salvarte de unos peligros que no existen. Todo para que pensase que es la gran persona. No, 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 no. Y de esa forma sería la terminada de tu aventura. La tendrás en alta estima que podré convencerte de que no te marchases. O no. A ver, ya estoy cansado de ver esa frase tan predecible. No tengo ningún deseo de herir a los humanos nada más breve. Mi único deseo es entretener. Después de todo el público se me hace un buen show, ¿verdad? Y... ¿qué es un balchón? Si no, un gilagón y tal. Oye, ¿qué está pasando? La puerta se va a cerrar. La siguiente, gente. La promoción anterior acaba de ser cancelada. Pero tenemos un episodio final que os volverá locos. Traeme auténtico. Acción real. Sangre de verdad. En nuestro último show, el ataque del robot asesino. En... ¿Vección? Sí, fui yo quien reordenó el núcleo. Fui yo quien contrató a todos para matarte. Aunque para ser sincero, será un plan corta miras. Esta vez... Si hubieses tiempo es mejor matarte tú mismo. Ustedes no sabéis con lo que es actuar. No... Pero no... Escucha, Karen. Debes cruchar. Eres débil. Sí, sí. Adelante de por tomar tu arma. Encontro la arma... se quedó maniado si no, si consigo también por eso entonces con mi forma cruzaré la barrera y se nace siempre, hay cientos de miles no, millones de humanos me verán si no, no, metatón lujo, por fin de venido, si que si hay gente, si voy a morir es el mundo de espectáculo, baby no sé lo que está pasando ahí dentro, es un terreno, vale hay una última forma de la ventana, es aaaa, es un trabajo, un proceso y así que no me asumí ya sabes que la gente siempre mía al frente pero tiene que robar con sus palos, así que Si consigue decir en el pantón, será vulnerable, te tengo que leer. Da la vuelta. Oh, un espejo. Perfecto, lo he imaginado. ¿Dónde está? Acabas... de posar... un interruptor. Oh, yes. No, no, no. Oh, vaya. Si has pulsado mi botón, eso significa que puedes ser una cosa. Estás desesperado por el estreno de mi nuevo cuerpo. Qué grosero. Por suerte, para ti. Perdida, empecé a enseñar esto desde el tiempo, así que... Te voy a dejar que... con... con... que los últimos momentos tuyos sean... absolutamente... maravillosos. Tum, tum, tum. La verdad, reforma el microtón y es... ¿Es hombre o mujer, microtón? microtón ex. Alar viernes. Dice que no va a ser algo para la audiencia, aumenta claramente en el futuro de la bomba. Luces, cámara, acción. Tum, 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 tum. Posar. Posaste, básicamente, la audiencia asciende. Asciende. Está marrón, pero también lo sigo me quedo. Poquísimo. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Uh, qué tema. Sila el talón. Te giras burlándote de la audiencia, la audiencia desea que le decepciones tu amor. Pues yo soy el idiota de todos. Terno. Justicia. Posar. Posar, no, 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 no. La cámara sonríe. Te va a empujar. Pusadamente antes de que... Oh, esto es un estamento completo. Te crees que estás traído un teclado. Esto va a ser una redacción. Bueno, aquí está el cosito. El tratado de guardar tu redacción para futuros futuros. El tratado de guardar tu redacción con tu redacción. El tratado de guardar tu redacción por qué no ha sido el mío de paso. ¿Qué pasa? Uff! Te tu 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 tu. Posado... No sé si me han llevado y me han recibido. Cuidado el talón. Alardear. Puedo mantener el ritmo. Posar. Uses, cámaras, bombas. Alardear. Esto es dinamita. Esa es pura referencia roja el demonador. Posar. Dice que no se han golpeado en absoluto. La referencia aumenta agradablemente dentro de un momento todo. Pero ahora puede dar cosas necesarias. Feliz descanso. Ahora se puso re loca. Cada ejemplo no hay. Cuenta. Dice esta ataque a 47. No se dice pago máxima. Y si se hiciera un turn de corazón. Alardear. Dice que antes de un gusto. Oye. De brazo. ¿Quién necesita brazos si tienes unas pilas como estas? Así que voy a ganar. Vamos. Posar. Yo debe continuar. Yo debe continuar. Posar. Trama. Acción. Disperso. Estamos usando motorcycle. Un gusto. El tema scrap istaco. ¿Es mi cara scrap? ¿Es verdad que la manía perista? o es que tanto en tu mismo o saldante antes de sacar un inspirador solo somos todos yo pero creo que ambos saben quien que da a mi amigo que no pago de la sesión maniado posar, dramatismo, entonces esto es la estrella que tal puede proteger a la maniada ¿comunidad de marca? 400 ¿quien sabe? ahora creo que ya ha terminado el combate creo que hay que ya decir posar oh, mira esa audiencia nunca había tenido tantos espectadores 11.000 hemos alcanzado la cifra llamada telefónica un espectador la suerte tendrá hablarme con mi gente y que va a andar en su suelo para siempre vemos, quien llama primero hola, en directo ¿qué ha sido? ¿me ha ido a nuestro programa? oh, hola, me ha encantado me ha encantado ver tu programa mi vida es bastante aburrida pero el verte a la pantallata me ha encantado me ha encantado me ha encantado me ha encantado no lo se, supongo que este es tu ultimo episodio la pantallata no lo has encantado no lo heендado me ha encantado mi deprimiento no lo he encantado es mi deprimiento no lo he encantado no con el reútenso es mi deprimiento me ha encantado ya veo Ha demostrado su mejor serie, quizás no solamente puedan preguntarte a Astor, estoy seguro que podrás proteger a la mañana. Ja ja, a la larga es mejor de todos modos, la verdad es que el consumo de energía de esta forma es... ineficiente. En unos momentos se acabará la batería y... bueno, tremen. Le aporto, Ascaris. Le aporto también, gracias. Habéis ido a un público espectacular. Ya se ha regalado para abrir la puerta, ¿estáis? Oh, Dios. Gatón, Gatón, ¿estás? Gracias a Dios, solo son baterías. Mi gatón, si te hubiese ido, habría, habría... digo, oye, no, no es ningún problema, ¿sabes? Solo es un robot, si lo viste destruido, siempre puedo construir otro. No. ¿Por qué no te adelantas? Solo un momento. Es cerrado. Se ha quedado sin batería. Perdón a verlo por lo antes, sigamos adelante. Eh, es un humor invisible. Una hitbox gigante. Así que estás a punto de conocer Ascaris, eh. Debe estar muy emocionado, eh. Por fin. Por fin volverás a casa. Eh, espera. Digo, en, iba, en, despediderme y... no lo aguanto más. Yo, te he mentido. Un arma humana. Un arma humana no es lo suficientemente fuerte para cruzar la barrera. No se le requiere un arma humana y un arma de monstruo. No. Si quieres volver a casa tendrás que llegarte su alma. Tendrás que matar a Jor. Lo siento. Esto está mucho, tanto, tan grande es, es como bajo terra, es gigante el fondo, el suelo. O sea, hay gente en altura. Bueno, creo que hasta acá, no se subió, eso no te ha pasado hoy, pero bueno, a ver, creo que ya está. Gracias. 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 Gracias.